Muy buenos días para todos los oyentes de esta hermosa emisora de la Universidad Juan de Castellanos. Quiero invitarlos a todos ustedes para que con mucha alegría celebremos nuestra Sagrada Eucaristía. Un momento sublime, momento muy grande en el que nos vamos a encontrar con el mismo Jesús en su cuerpo y en su sangre. Por eso vamos a orar por todos ustedes los que nos están escuchando, por todos los que en esta mañana colocan sus intenciones, sus necesidades, preocupaciones en las manos de Dios. Que sea Jesús y nuestra Madrecita del Cielo los que nos sigan acompañando, ayudando, también en estos momentos difíciles que pasa el mundo entero. Por eso con inmensa alegría, con mucho amor, iniciemos nuestra Sagrada Eucaristía cantándole al Dios de la vida. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, para celebrar con inmensa alegría nuestra Sagrada Eucaristía, es necesario reconocer nuestros pecados. Es necesario reconocer nuestras debilidades, nuestros errores. Todas las caídas que como seres humanos hemos tenido y reconociendo a Jesús, su misericordia y su perdón, pidámosle a Él que nos dé esa reconciliación que hoy necesitamos. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y errores, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad. Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Soy pecador. Ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. O Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe y atención la palabra de Dios. De la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, di al príncipe de Tiro. Así dice el Señor. Se hinchó tu corazón y dijiste, Soy Dios entronizado en solio de dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna. Acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader, ibas acrecentando tu fortuna, y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso, así dice el Señor. Por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces. Desembainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Te hundirán en la fosa. Morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, ¿Os harás decir soy Dios delante de tus asesinos en poder de los que te apuñalen? Morirás con muerte de incircuncinso a manos de bárbaros. Yo lo he dicho. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no. Que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. Que diría, nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo es que uno persigue a mil y dos ponen en fuga a diez mil? ¿No es porque su roca los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios Al oírlo, los discípulos dijeron espantados Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo Para los hombres es imposible Pero para Dios todo es posible Entonces le dijo Pedro Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo Os aseguro Cuando llegue la renovación Y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria También vosotros, los que me habéis seguido Os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel El que por mí deje casa Hermanos o hermanas Padre o madre Mujer, hijos o tierras Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos serán primeros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Extiendo un caluroso saludo En Cristo Jesús Para todos y cada uno de ustedes Mis queridos hermanos Que desde sus hogares O en el lugar donde se encuentren en este momento Celebran con inmensa alegría La Sagrada Eucaristía Extiendo un caluroso saludo Para todos aquellos que Hermanos míos que están enfermos Para muchos que están en las clínicas Los hospitales O en sus camas En sus hogares postrados Para muchos que Les han diagnosticado enfermedades terminales Para tantos que En esta pandemia Han sido contagiados por la misma Para todos ellos Para todos los que hoy Le piden a mi Dios Su salud espiritual o corporal Para todos ustedes Mis queridos hermanos Mi Diosito me les dé La salud que hoy necesitan El Dios de la vida Nuestro verdadero médico Nos dé la salud Que tanto necesitamos Y todos podamos Podamos quedar sanos En esta hermosa jornada Yo quisiera que Reflexionáramos Dos invitaciones muy lindas Que nos deja este Santo Evangelio Hoy nuestro Señor Jesús Contrapone dos temas Muy fundamentales El primero es el amor A la riqueza A las cosas materiales A las cosas mundanas Y el segundo El amor al mismo Jesús En el seguimiento Que Él nos invita A cada uno de nosotros Por eso hay dos palabras Muy centrales En el Evangelio La palabra dinero Y la palabra seguimiento Escuchamos en la primera parte El Evangelio Como nuestro Señor Jesús Comienza a decirle A los discípulos Os aseguro que difícilmente Un rico entrará En el reino de los cielos Y más adelante Jesús le dice a Pedro Y a los discípulos Aquellos que por mí Dejen casa Hermanos o hermanas Y me sigan Entrarán al reino de Dios Por eso mis queridos hermanos Hoy nuestro Señor Jesús Contrapone estos dos temas Porque el uno es muy mundano Y el otro es celestial De pronto los hermanos Que durante toda su vida Se esfuerzan por conseguir Cosas materiales Saben que tarde o temprano Jesús nos llama a este mundo Y no nos llevamos Absolutamente nada El dinero y la riqueza Se queda aquí en el mundo Se queda aquí en la tierra Y no nos llevamos nada Pero el que sigue a Jesús El que coloca a Jesús Como lo más grande en su vida Es muy claro Que entrará en el reino de los cielos Por eso mis queridos amigos Yo quisiera que reflexionáramos En esta mañana Estas invitaciones Porque es lo que Todos los días Se nos está presentando El mundo que te invita A tomar Y a seguir cosas materiales Y Jesús que te invita A lo más importante Al amor de Dios Al amor de Jesús Al amor del reino de los cielos Que tarde o temprano Tendremos que ir a darle cuentas Y tenemos que entrar Al reino de Jesús Por eso mis queridos En esta mañana Yo quisiera que reflexionáramos Esta realidad Una realidad Que para nosotros Mundanamente En ocasiones Codiciamos muchas cosas Y nos olvidamos De lo más importante En otro pasaje Del Santo Evangelio Nuestro Señor nos dice Allí donde esté tu tesoro Allí estará tu corazón Y la pregunta de hoy Mis queridos Es saber ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas mundanas Y materiales? ¿En el dinero? ¿O está en las cosas Que realmente Valen la pena En el seguimiento De Jesús? En ser mejores personas Cada día En ser mejores cristianos Cada día En ser excelentes Protagonistas De una vida mejor Por eso Qué bonito Que en esta mañana Nos podamos preguntar Si le estoy dando Mi corazón Únicamente A lo que me presenta El mundo Porque si es así Tengámoslo por seguro Mis queridos Que las cosas Que luchamos Terrenalmente Aquí se quedan Ese carro Esa casa Esas fincas Ese ganado Todo lo que uno Se esfuerza en la vida Tarde o temprano Nos vamos Y no nos llevamos nada Somos administradores De Dios Cuando nosotros Llegamos al mundo Simplemente Somos administradores Hombres y mujeres Que pasamos Simplemente Administrando Algunas cosas Materiales Nos vamos Y a otros Vendrán a administrarlas Porque no nos llevamos nada Por eso Mis queridos Cuando uno En ocasiones Deja llevar Por tantas cosas mundanas Uno termina Dándose cuenta Que está perdiendo El tiempo Porque realmente No nos estamos Llevando nada Para el reino De los de Jesús Y de pronto Por estar pendientes De las cosas mundanas Nos estamos olvidando De las cosas celestiales Nos estamos olvidando De lo más hermoso Que tenemos Que es la vida eterna Y por andar pensando En el dinero Nos olvidamos De seguir a Jesús Y por estar pensando En las cosas Que la vida nos presenta Nos estamos olvidando Del verdadero amor De la riqueza más grande Que es tener vida eterna Frente a frente Con Jesús Por eso Mis queridos Que bonita la invitación Que nos hace Jesús Y nos dice Jesús Síganme Cojan el camino de Dios Comiencen a caminar Según los destinos De Jesús Porque verdaderamente Eso es lo que nos va a llevar A la salvación El que sigue a Jesús Nunca quedará defraudado El que coloca a Jesús Como lo más alto De su vida No tenga miedo Porque mi Jesús Le dará su recompensa Cuando nos llame De este mundo Y nos invite A ser parte Del reino de Dios Del reino celestial Por eso Mis queridos amigos Hoy pidamosle a Jesús Que nos dé una jornada Donde lo busquemos a Él Donde no haya Nada más importante Que Jesús Donde no haya Nada más importante Que hacer las cosas bien Tomar buenas decisiones Donde lo más importante Que tengamos nosotros Es mostrarle al mundo Que somos hijos de Dios Y cómo lo vamos a demostrar No porque tengamos dinero No porque tengamos poder Sino porque tenemos Realmente el corazón Lleno de amor Lleno de misericordia Lleno de fraternidad Lleno de solidaridad Que hoy necesitamos tanto Jesús no necesita Hombres y mujeres Que tengan mucho dinero Sin hombres y mujeres Que con lo poquito Que tengamos Podamos hacer maravillas Con los hermanos Que no lo tienen Con lo poquito Que tengamos Podamos realmente Ser pioneros De un mundo mejor Podamos ser artífices De una vida mejor Para muchos Que están pasando Momentos muy difíciles Momentos de necesidad Momentos de dolor De enfermedad O sencillamente Hoy Necesitan muchos hermanos Una palabra de aliento Para continuar la vida Por eso mis queridos De pronto no quiero Demorarme mucho Pero simplemente De dejarles en el corazón Todo lo mundano Tarde o temprano Se queda Pero lo espiritual Lo eterno Siempre nos llevará A estar frente a frente Con Jesús Porque la vida Es eterna En las manos de Dios No nos apeguemos A la cosa material Y el mundo Y la pandemia Hoy nos está abriendo Los ojos Y nos está diciendo De que vale Que tengas tantas cosas Si no lo puedes disfrutar De que vale Que tengas tantas riquezas Si estás postrado En una cama O estás ahí Encerrado En tu propia casa Lo más importante Es que mi Dios Nos dé vida Que mi Dios Nos dé salud Que tengamos nuestra familia Lo más importante Es que podamos Ser cristianos Excelentes personas Excelentes seres humanos Lo demás Vendrá por añadidura Mis queridos amigos Hoy sea una bonita oportunidad Para ser muy buenos Excelentes hombres Excelentes mujeres Que demos testimonio Del amor de Dios Recordemos que la riqueza Y el tesoro más grande Lo tenemos en el corazón Ese Jesús Es vivir en las manos De nuestro Señor Lo demás vendrá Por añadidura Un inmenso abrazo Para cada uno de ustedes Continuemos celebrando Con inmensa alegría Nuestra sagrada Eucaristía Aquí está el verdadero tesoro El verdadero regalo De nuestro Señor Una espiga dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte En ahora En pan Y en vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte En ahora En pan Y en vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigo Somos trigo Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios Dios nos hace Eucaristía En el amor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Nuestras ofrendas En las cuales Se realiza Un glorioso intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Merezcamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Porque en tu bondad Creaste al hombre Y aunque justamente Condenado Lo redimiste Con tu misericordia Por Cristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Alaban tu majestad Te adoran Las dominaciones Se estremecen Las potestades Te celebran Unidos En la alegría Los cielos Las virtudes celestiales Y los santos Serafines Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Con alegría Santo 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 Señor De gloria Y majestad Toda la tierra Está Llena De ti Hosana Hosana Bendito Bendito Nuestro Bendito Bendito Aquel Que viene El nombre Del Señor Hosana Hosana Bendito Nuestro Dios Santo 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 Eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó El pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por Vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Toma Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Gabriel Ángel Villabaos Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate A nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros En tus santas manos Padre Te encomendamos La vida La salud De nuestra querida hermana La señora Rosita Carvajal Sus hijos Su esposo Su familia Por todos Nuestros hermanos Así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el I.N. A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fiel es la recomendación De nuestro Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres del pecado Y siendo protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este Con todos ustedes Y con tu espíritu En el espíritu De Cristo Que nos ama Tanto Allá en sus hogares Recibiendo La paz De Jesús En su corazón En sus familias Démonos un fraternal Saludo De paz Él perdona El pecado Del mundo Él perdona El pecado Del mundo Él perdona El pecado Del mundo El Cordero De Dios Viene ya Queridos amigos y hermanos Aquí está Jesucristo Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos nosotros Invitados A la cena Del Señor 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 No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Nos guarden Para la vida Eterna Amén Les invito Mis queridos hermanos Para que Recibamos Nuestra comunión Espiritual En este momento Vamos a hacer Una oración Desde lo más profundo El corazón Vamos a colocar En las manos De Dios Nuestra vida Y todo lo que hay En ella Y de esta manera Sabiendo que El cuerpo Y la sangre De Cristo Está entre nosotros Hagamos nuestra Comunión espiritual Y hablemos Con el Dios De la vida Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Jesús tú eres Rey de reyes Señor de señores Jesús tú eres Jesús tú eres Jesús tú eres Jesús tú eres La persona La persona Más importante En este lugar Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida Cambió Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Aquel que mi vida Cambió Oremos Oremos Hechos partícipes del ser de Cristo Por estos sacramentos Imploramos humildemente tu bondad Señor Para que configurados a su imagen en la tierra Merezcamos ser también sus compañeros Merezcamos ser también sus compañeros en el cielo Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Esta santa bendición La bendición de Dios Se ha derramada sobre cada uno de ustedes Sus familias Sobre el mundo Y la bendición de Dios Nos acompañe En cada paso En cada decisión Que tomemos En nuestra vida El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Nuestras familias Y nos acompañe siempre Amén Con la protección de María Nuestra hermosa madre Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Mis queridos hermanos No olvidemos celebrar Todos los días En nuestros hogares Nuestro santo rosario No olvidemos Nuestra oración personal Escuchar por los medios De comunicación La sangrada eucaristía El alimento espiritual Es el que nos mantiene Fortalecidos En nuestros momentos difíciles Y al que tiene A Dios en su corazón Nunca le faltará nada Les invito Todos los días Nuestra hermosa oración No dejemos Debilitar La oración Y les aseguro Que nuestra vida Siempre estará Fortalecida Y también Dios nos dará La mano En nuestros momentos difíciles No olviden Todos los días A las 7 de la mañana Escuchar De camino Con Jesús Un bonito espacio Donde meditamos El evangelio De cada jornada Dios les bendiga Los proteja Y los acompañe siempre Un muy feliz día Para todos Eres madre muy sencilla Criatura del Señor Virgen pobre Madre mía Llena de gracia Y de amor Ves arcilla entre sus manos El Señor te modeló Aceptarse ser su esclava Siempre dócil a su voz Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Vasija de su amor Quiero dejar lo mío Para Él Para Él